¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este YouTube Short. En pocos minutos estarán subidos los videos. En la mañana tuve la segunda dosis de la vacuna, por lo tanto, debía tener un tiempo de reposo. Pero pasa algo. Hay una noticia. Resulta que salen los documentos y la foto en que Lenín Moreno sale del país y se va a Miami. Míralo a continuación. ¿Qué tal amigos y amigas? No parece que hubo acuerdo. Sin embargo, ¿volverá? ¿Sí o no? Déjame un corazón, un comentario y si no lo has hecho, suscríbete al canal. Nos vemos.